En Consejo de Seguridad Extraordinario, autoridades definen medidas para mantener el freno a ofensiva del ELN. Ataques se concentraron en quema de vehículos de carga y pasajeros. Caravanas con policía y ejército protegen a transportadores y viajeros. En las aulas de clase, en Antioquia empieza nueva campaña contra el reclutamiento de niños y adolescentes. Nuevo accidente en la vía San Pedro de los Milagros deja a un ciclista muerto. Fue atropellado por una camioneta sin control. En sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia, se definirá el futuro de Sabia Salud. Un año después de iniciadas las negociaciones con el ELN, revisamos un proceso que mantiene más incertidumbres que avance. Ni Rigo ni Nairo pudieron con Egan. Bernal ya no es una sorpresa. En Manizales, el corredor del Sky escaló por Oro y Paz. Otro joven poderoso inicia su carrera con Independiente Medellín y es el invitado hoy en Detrás de… Quédese conectado con nuestra sección de entretenimiento, pues las puertas de la Casa Blanca de Débora Arango se abren para que ustedes conozcan un poco de su vida y de sus obras.